hola amigos y amigas de youtube aquí de cableo en un tutorial para tutoriales bros el día de hoy les enseñaré a cómo descargar los drivers de su cámara es muy sencillo preferiblemente de logitech el día de hoy pues debido a que yo tengo una logitech ahora en mi poder entonces pues obviamente va a ser mucho más sencillo pero pues los pasos son muy similares independientemente de la marca es muy sencillo lo primero que debemos hacer es conectar nuestra cámara entonces puede que nuestro computador de una vez reconozca nuestra cámara o si no lo reconocerá como otros dispositivos entonces pues normalmente es cuando suena el computador que se conectó no es no periférico por así decirlo no una nueva usb como como quieran decirles y pues para verificar esto es muy sencillo simplemente vamos a el explorador de windows clic derecho en este equipo propiedades venimos a administrador de dispositivos y acá saldrá pues nuestros dispositivos conectados entonces a mí por ejemplo ya me sale que tengo la cámara conectada pues porque ya hice los pasos correspondientes cuáles son estos pasos son muy sencillos simplemente venimos a nuestro navegador y buscamos la página oficial entonces la mía logitech yo simplemente escribí logitech logitech drivers drivers cámara webcam y acá podemos ver la página oficial de la primera siempre hay que tratar de pues de instalarlo de la principal porque antes de que nos traiga algún tipo de virus malicioso a nuestro computador entonces venimos acá en logitech pues está la página normal viene acá sistemas de cámaras web y acá pues buscamos la que se asemeje más a nuestro a nuestra cámara en mi caso es esta pro webcam entonces le damos en more y acá pues obviamente nos mostrará el sistema para instalarlo entonces está tratada de verdad entonces son como la introducción de lo que es básicamente para qué sirve y todo esto entonces pues simplemente nosotros venimos a descargas y le damos en mostrar todas las descargas después de esto le damos en descargar y acá pues dice con qué es compatible cuánto ocupa cuál es la versión la última actualización todo esto entonces la descargamos le damos en permitir le damos accesos simplemente le damos clic al instalador igual y como cualquier otro programa le damos en sí escogemos aceptamos los términos y condiciones le damos en instalar y se empezará a instalar nuestros drivers para la cámara para que funcione correctamente entonces ya dice que ya está conectado ya está funcionando correctamente entonces le damos en finalizar y ya quedaría pues probarla entonces windows 10 entonces vamos a probar nuestra cámara venimos acá a la opción de windows 10 escribimos cámara la abrimos y como podríamos ver se iluminará esta cámara y en breves momentos pues nos debería mostrar lo que estamos hablando lo que está apuntando que es permitir que la cámara se sea la ubicación veamos en sí y como podemos ver ya estaría configurada nuestra cámara y bueno este sería el vídeo tutorial del día de hoy es muy sencillo muy fácil muy práctico espero que les haya gustado y se haya les haya funcionado si fue así espero que me compartan el vídeo y le den un buen like como ya han venido dándole apoyo a mi canal desde un buen tiempo entonces pues nada se los agradezco mucho y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial adiós y recuerden grabar no es lo mismo que tener talento por supuesto que no adiós adiós